¿En los festivales eres más de looks cómodos o looks con brillos? ¿Eres de llevar look rollo full euforia? ¿Te has comprado algo solo para llevarlo a un festival? ¡Hablemos de la moda y la estética en los festivales! ¡Dentro, intro! Los miércoles se va de rosa Hola Marina, ¿cómo estás? Pues bien, un poco de resaquita de un festival, pero bien Hombre, pero esto te viene al pelo para lo que vamos a hablar hoy Porque estamos en temporada En temporada de festivales Exacto Es verdad Entonces yo creo que va a ser un capítulo muy bueno para tender la mano A todas aquellas personas que no sepan qué look imponerse para su próximo festival Igual les confundimos más, porque vamos a hablar de tantos looks Vamos a ver tantas cosas que yo creo que vas a salir de aquí en plan Y al final, ¿qué me pongo entonces? Yo creo que vas a salir de aquí que ya sientes que has ido al festival Ya he ido al festival, exacto ¿Por qué hemos elegido este tema, Paula? Aparte de porque es época y nos venía bien Porque a lo largo de estos años en el que se han detonado tanto los festivales Porque creo que ha sido como un boom Ha evolucionado mucho la estética Y creo que tiene muchos mensajes que le podemos sacar chicha con todo lo que hacemos Total Y aparte me parece como algo muy curioso Porque a mí me pasa año tras año Que es como que el festival es un contexto muy concreto Sí En plan es algo que pasa durante tres días Ajeno a tu vida Ajeno completamente a tu vida Una burbuja de fantasía Total Y que luego ya fue Y tú te compras año tras año ropa para ir a esos tres días del año Y yo lo hago, en plan como que pienso esos looks y no sé qué, no sé cuántos Y me parece como muy curioso Es algo curioso Sí, que luego los ves y dices ¿De verdad era yo? No, sí En la mayoría de las ocasiones sí Bueno, hay gente que se disfraza Yo creo que podemos hablar un poco de esto Ya, que luego te ves y dices Madre mía, pero si nunca en mi vida me he puesto esto Porque lo he hecho hoy, ¿no? Sí Bueno, veremos a ver qué opina nuestra invitada de hoy ¡Yay! ¿Quién es nuestra invitada? Cuenta, cuenta, cuenta Claire Hepburn Ah, dale, creía que iba a salir la foto La foto Bueno, la ponemos luego Sí, porque le he buscado una foto monísima Me ha costado mucho encontrarla ¡Ah, mira la guapa! Me ha costado encontrar una foto monísima No, porque me gustaban todas Y me ha costado elegir cuál ponía Y ella era como, bueno, pues esta, esta No, esta también No, aquella Total Al final elegido esta Y no tenemos solo la foto La tenemos aquí, en carne y hueso En persona En primer lugar Nada, pues aquí está Es que no sé qué vas a decirle Pues siempre preséntala un poco Para que no la conozca Sí, bueno, Claire es creadora de contenido La podéis encontrar en Instagram En TikTok también Que hace muchos TikToks Que yo la veo Y se dedica a la moda principalmente ¿No? Sí Hacer comunicación Básicamente De moda Y yo he tenido una pregunta Que es por qué se puso ese nombre En plan Claire Hepburn Ella La verdad es que es una cosa que Sinceramente ni me acuerdo Porque Me encanta Ese nombre me lo puse Cuando se abrió Instagram O sea, cuando se abrió Instagram Que lo tenían Solo la gente con iPhone y tal Total Sí, yo soñaba con tener un iPhone Y claro, yo ahí tenía 15 años Una cosa así Y me pareció como guay Como Claire Hepburn Me daba un toque de caché Y la gente se piensa genuinamente Que me llamo así Y yo no No, pero bueno Está bien porque ahora todo el mundo O sea, realmente la gente te llama así ¿No se te hace raro a veces? Como que te digan así Te al cual No, de hecho se me hace raro Cuando alguien me llama Clara Como que tienes disociación de identidad En plan, ¿quién es Clara? Soy yo En plan, llega tu madre Y te dice como Clara Y tú ¿Qué? Claire Yo soy Claire, por favor Disculpe, señorita Me encantaría ¿Cómo estamos en materia de festivales? Yo con Claire me encontré hace poco Justamente en un festival Así que no me parece Me parece muy adecuado Que estemos las dos aquí Entonces, dentro de un ranking Del 1 al 10 ¿Cómo nos posicionamos Dentro de los festis? Yo tengo que decir Que he sido muy, muy de festivales Sí Yo soy En presente Yo ya no Yo en presente Bueno, el año Pues ha follado Bueno, ya Eso nunca muere No Es que se lleva adentro ¿A ti te gusta mucho? A mí muchísimo ¿A ti que te invitan a un festi? Vamos Buf, me encanta Es mi Es como mi temporada ¿Sabes? Como los futbolistas Que se entrenan Pues yo me entreno Para ir de festival He estado invernando Y ha llegado el momento Ahora os hago Todas tenemos como una época dorada Yo es la Fashion Week Claro Es un poco la Fashion Week Urban Sí Es decir Yo he descubierto Los festivales de muy mayor Sí Bueno, de muy mayor A ver Tengo 25 años Pero Yo hasta hace un año Nunca había ido a un festival Cuando yo ya había dejado De ir a festivales Todavía siempre ¿Y cómo es eso? Pues tía Porque no me llamaba la atención Sinceramente Yo soy una persona Que se cansa muy rápido En plan Y yo pensaba Madre mía Un commitment Hay tantos días Metida Tal Eso tiene razón Y luego conocí a mi pareja Que ya estaba tardando yo en nombrarla Y a él le encantan Y a raíz de eso Empecé a ir Todos tenemos que decir ahora Hola Chavi Hola Chavi Siempre que salga Chavi En el camino Hola Chavi Qué pesada soy Pero es que es verdad Empecé a ir a los festivales Por eso Vale yo tengo aquí Como una pregunta Las tres nos dedicamos Al mundo de la moda ¿Creéis que nos gustan más Los festivales Por la música O por los look-ines? ¿Culpable? A ver Depende Depende Yo creo que hay una fusión Pero depende de qué festival Reconozco que he ido Solo a vestirme Total Reconozco A que me miren Si alguno dice A ver no conozco El cartel Absolutamente Nadie Quien lo parió Pero Voy a ir Bonísima Ella en el primavera Quien es Kendrick Lamar Igual no quieres Pero la mitad de grupos Que viene el primavera Los descubrí en el primavera Guilty Pues se ha criticado Justo por eso Un montón Los festivales Este año Que yo Chico Deja vivir Un momento Chica Pero también es mi manera De descubrirlos Ahora los escucharé ¿Sabes? Para mí es como Voy un poco Porque tampoco me quiero Hacer expectativas Muy altas Entonces un poco Voy a investigar Ya estamos van a ir Con las expectativas Sí es verdad Marina siempre deja claro Que no tiene expectativas Muy altas Y luego decepciona Sí Como con la midgala Total Año tras año Bueno No pasa nada Entonces eso es Fui un poco como A ver qué pasa A ver a descubrir A que Chavi me contara Pues qué edges les gustaban Sí Y también es chulo Porque si no Siempre acabas yendo Como Siempre acabas Filtrando lo que ves Por lo que ya te gusta Y a lo mejor No ves cosas que Te gustarían Ya Es que yo he vivido Los festivales Como de otra forma En el sentido de que Yo cuando empecé A descubrir los festivales Era realmente Por la música Porque no estaba Como tan en boga Como ahora Los looks Ya total O sea Antes iba Tú hace un año ¿Tú hace cuánto Has ido a un festival Por primera vez ¿De Clare? Bastante ¿Y a qué antes No había tanta estética? No De hecho Miro como fotos De algún festival Que he ido Y pienso ¿Cómo iba así? ¿Cómo? Saca los trapos Cuéntanos Cuéntanos ¿Cómo iba en Vans? O sea Pero bueno Era muy clásico también Gente en Vans Sí, sí, sí Pero Cuéntanos por favor Un look de Clare Al principio de ir a un festival Mira Voy a intentar acordarme Hasta la primera vez Que fui al Primavera Sound Sí Me acuerdo Que fui a ver A los Arctic Monkeys Y yo Bueno Ahí la verdad es que Lo saqué todo de mí Llevaba como el pelo rosa Porque lo llevaba yo así Me puse como una bandana Un sujetador Debajo de la bandana Y un jean Ah bueno Y un jean Y las bandas No, la bandana era por si Le cogía frío en el collo Claro Y luego Una chaqueta Una chaquetilla Ella dijo que Alex Arnold Me vea bien Que está aquí con el pelo rosa Soy yo Yo leyendo un libro Mientras él cantaba así Como ahora las chicas En Harry Styles Que leen libros En plan Porque era como Claro, yo este look Lo veo más influenciado Un poco por la música En plan Indie Alternativo Total, sí ¿Sabes? Sí, pero luego Pasó una cosa Yo creo que Globalización Coachella De golpe Como que todo el mundo No asociaba que Ir a un festi Significaba Sacar tu outfit Más extremo Barra Indie Barra O algo que no te pondrías Nunca por la calle Y ahí empezó todo A desmadrarse Porque claro En el momento en que Los influencers Utilizaban eso Como trabajo La gente a pie Empezó a decir Oye, pues hay que ir guapo A los festivales Sí Yo creo que Noté como el impas También de ir Al primer desfile Le iba a decir Es que yo No puedo salir Del mundo de la moda Por favor Del primer festival De ir vestida normal Literalmente Como vas a cualquier día En la calle Pero poniéndote algo Que igual En ese momento Era muy alocado Como un pañuelo En el cuello Una bandana Y luego recuerdo Rollo Los siguientes años Que ya empezábamos A tener esa influencia Del Coachella Que yo creo que Ha sido el más bestia Sí Empezar La corona de florecitas Dios mío Las coronas de florecitas Los shorts Vaqueros Deshilachados Deshilachados Tops Como de encaje Súper pequeñitos Rollo sujetador Sí, sí, total Sandalias brillantes Holográficas Una pandemia Sí Total ¿Y cuál es vuestro momento Más como Inolvedable de festis? Porque estamos hablando Como de festis del pasado Tal ¿Tenéis momentos que digáis Guau Es que Esto me acordaré para siempre Que no sea el solo look Claire ha sonreído mucho Yo me acuerdo de los looks Pero yo creo que también Me acordaré de otros momentos Mira, yo me puedo acordar Porque este verano Fui a ver a los Artimon Que es otra vez Soy muy pesada Lo siento Alcalamijas Sí, Alcalamijas Ella Estábamos a cinco minutos De que empezara Yo llevaba ahí una hora y media Esperando a que empezara Y me desmayé ¡No te creo! Hostia ¿Del calor? ¿O de los nervios? Sí, no sé Además es que fui sola ¿Quién va a un festival sola? Yo Bueno, gente muy guay Va a un festival sola Y no sé Me empecé como a marear A marear Y me desmayé Hostia, tía Es que poco se habla De que los festivales Como siempre suelen ser en verano Hace mucho calor Muchísimo Hay muchísima gente Y luego tú preocúpate de ir mona ¿Sabes? Los nervios Se anda mucho Estás mucho rato de pie Porque estás esperando Mucho rato A que salgan los artistas Me encanta porque tú fuiste la chica ¿Sabes? En los TikToks ahora Cuando hay un concierto Es como que todo el concierto Se graba en TikTok Y en todo concierto De Harry Styles De Taylor Swift Siempre hay una chica Que la pobre se la llevan desmayada Sí Fuiste tú Ojo con ir con vestiditos A los festivales Porque luego te tienen que sacar Porque te has desmayado Y te ve el culo Todo el festival ¡No! Verified Porque le ha pasado O sea, bueno Lo sé de primera mano Es que yo una vez Me desmayé También Lo típico que Te has ido de la playa Y te enroscas en la toalla Pero te quitas ya El bañador ¡Ah, guau! En pelotas te desmayaste Básicamente ¡Guau! Eso es peor Chicas A mí no me ha pasado De momento Es que me he desmayado Un montón de veces ¡Qué horror! Pero nos apuntamos El tip de no ir A un festival en vestido Corto Muy corto Muy corto No, era largo Pero sí es claro Ah, vale ¡Ah, guau! Ahí ya todo dio igual ¡Ay, me encanta! Y nos vestimos así En plan Con estos vestidos y tal ¿Por el propio Festi? ¿O más por hacernos una foto En ese Festi con ese vestido? Yo ni me hice fotos Porque como fui sola Como no me la hiciera Alex Turner Desde el escenario Perdona, guapo ¿Te importa? ¿Tú que has salido con Alexa Chan? ¿Te importa echarme una foto? Gracias Pero sí es verdad Que yo creo que ya nos vestimos Para tener la fotito Para que la gente vea Cómo hemos sido vestidos Completamente Es que ha evolucionado mucho Porque yo creo que Antes generalmente No te preocupabas De hacerte la foto O el vídeo Del look que llevabas Ahora, aunque no tengas acompañante Lo apoyas Aufi-Check ¿Sabes? Yo este año estoy muy contenta Porque no me he hecho casi fotos O sea, estoy muy contenta Me he hecho alguna, obviamente Y me gustaba y tal Pero como que creo que He vivido full el festival Y me lo he pasado muy 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 bien Sí, o sea, que disfrutabas Más de los looks Por tu propio Sí, porque no tenía Esa presión Porque normalmente Cuando piensas Que te vas a hacer una foto Es la presión de Vale, pues complementos Pues no sé qué Entonces como no lo pensé Apenas ya complementos Yo me sentía muy guapa Iba muy mona Pero no iba puesta Entonces iba cómoda Iba con mi riño Con mis cosas Y muy cómoda ¿Y creéis que dependiendo Del festival al que vamos Nos vestimos como de una forma O otra? Obviamente Sí Obviamente Ay, Claire Venga, qué variaciones Cuéntanos Yo creo que hay como Un abismo muy grande Deluxe Por ejemplo Entre, digamos Los looks Hay los festis así más Madcool BBK Primavera Con luego Pues los que son como más No sé El medusa Los que son más de Digamos El reggaeton beach festival Sí Claro Pero ya entre Por ejemplo Entre el BBK Y el Madcool Veo una diferencia Deluxe Importante Claro También la climatología Claro Sí, sí Es que eso hace mucho En plan Si estás a 40 grados O estás a 10 Sí, pero es como que Cada uno inspira un ambiente Tiene una atmósfera Total Y yo creo que por eso A mí me da Por ejemplo Muchísima rabia El hecho de que Porque si hiciese tan famosa La estética del Coachella Ya todo el mundo Va a un festival Y se viste como el Coachella Ubicad Pero realmente Yo es que creo que La estética del Coachella Ha cambiado mucho Claro que sí Porque al principio Era un boho chick Super guay Y luego desvarió Como una cosa Que no entiendo muy bien Lo que es Que cada uno hace también Un poco lo que le sale del toto Sí, sí A mí me parece fantástico Cada uno O sea, este año Por ejemplo De hecho La reina de Coachella Para mí Para una generación Como era nuestra De nuestra edad Era al principio Vanessa Hudgens Es que tía Vanessa Hudgens No hace más con su p*** vida O sea Bueno, este año no ha ido Se reina del Coachella Y ya está Claro, pero a mí me sorprendió Que este año no ha ido Y creo que es una persona Que ha sabido evolucionar Bastante bien Dentro de la estética De lo que es Coachella Porque al principio Era como lo que decía Claire Muy boho chick Con faldas románticas Con mucha pluma Muchos atrapasueños Cosas así Y luego poco a poco No dejó ir del todo Esta esencia Pero fue modernizando Un poco estos looks Sí En plan En los últimos años que fue Que este no ha ido Pero en los últimos años que fue Yo vi looks que dije Ostras, pues es Coachella Pero en 2019 Es que yo creo que la gente También está como Obsesionada Con que evolucione La estética del Coachella Y ha pasado Lo que dice Claire Como que de repente Es una cosa rara Pero la estética del Coachella Es la que es Solo que hay que Sofisticarla Sí, sofisticarla Adaptarla un poco A los tiempos Pero sigue siendo un festival Que inspira a Bojo Que inspira Pero por favor Mirad que gracioso Justo en estas imágenes Que estamos viendo Me hace muchísima risa Gracia Y humor Puro y duro Que cuando vemos fotos Deluxe de las famosas Son un puto cuadro En el sentido de que La gente No va a vestir así O sea Ellas van a vestir rollo Para dar el espectáculo Pero la gente De detrás Va todo normal En esta justo Vanessa tampoco es como Lo más extra del mundo Lleva cosas bastante Tía Las pantuflas De pelito No, las pantuflas Ya te digo yo Que cuando entras al festival Que es todo tierra Claro Pero yo no sé Si fue así el festi Porque luego Si la ves Lleva unos jeans Y una minicamiseta Ahí ya se ponía más normal Es que en el Coachella También tenemos como La diferencia De los eventos Rollo de Que es O sea Hay como muchos eventos Que es donde Realmente van así vestidas Y luego pues se ponen La sandalia y el jean Como Kendall Que parece que ya no sé Sí Al Mercadona Al Mercadona Hombre les pilla cerca Para ellas es como Bajarse ahí a Voy a jugar buenos bailes 40 kilómetros Del escenario más cerca Dicen que es horrible Todo lo que hay que andar ¿Habéis estado Coachella alguna? Yo no Yo tampoco Pues vi el vídeo De una chica que decía Que nos lo pintan como Sí, vamos buenísimas Y nos lo pasamos súper bien Y que hay que andar Literalmente como Una hora y media Desde la puerta Hasta allí Ya no voy Mira, ya no voy ¿Cómo tiene que oler Esa masa de gente A 40 grados Pues ya te digo yo Como huele Dicen que huele a p***o Ay, sí, es verdad Bueno, claro Porque el factor Alucinógenos Pues también hace como Mucha referencia A los primeros Festivales Rollo Woodstock Sí O Burning Man Que era como así Más Porque esa es otra estética Que para mí Es la guinda La del Burning Man Me parece Total Una estética de festival Como que se ha Sabido hacer su hueco Y que es bastante Diferente al resto Que yo me he apuntado aquí Cosas que este estilo Para quien le guste Es la estética Del steampunk Que se define como Una estética De un mundo distópico Con una visión victoriana Básicamente porque Esto se creó Bueno, esa estética Se creó cuando realmente Vestían como Un poco victoriano Y estaban pensando En el futuro, ¿sabes? Total Pero es que el Burning Man Me parece una fantasía Ahí sí que vas preparado Que es un festi Que celebra La autoexpresión radical En plan como que te lleves A lo que normalmente es No, no Esto estaba en Google, ¿eh? Enfocamos cara de Claire Esto estaba en Google Pero entiendo Lo que quieren decir Rollo Como normalmente te vestirías Para un festi Pero llevado a un extremo Muy extreme, ¿sabes? Sí Y aún siendo algo Súper aislado Han conseguido Convertirlo en mainstream Sí ¿Sabes? Porque ¿Quién no ha visto? ¿Os imagináis a alguien Vestido como Mira, es que es una pasada Estos looks ¿Os imagináis a alguien Vestido con la estética Del Burning Man En el Coachella O alguien vestido Como del Coachella En el Burning Man? Pues yo te diría Que los looks Como más así Más nuevos Digamos de Tomorrowland Y de Coachella Se inspiran bastante en esto, ¿eh? Yo lo estoy viendo bastante Yo creo que es Creo que la gente confunde conceptos Sí, yo creo que es porque en Pasarela Hemos visto mucho Este estilo Que se vería más en el Burning Man Rollo Diesel Por ejemplo Es una marca que tiene así Como todo muy desgastado Y demás Y... O Andrea Damo Todo como con muchas correas O sea, correas cintas Y así Y yo creo que es por La influencia de la moda De Pasarela Porque la gente Que va ahora a festivales Está como muy familiarizada Con la moda de Pasarela Entonces Se olvida un poco Del mensaje Del propio desfile ¿Sabéis? Sí, pero O sea, sí que es verdad Estás muy atentas Por favor, decidadlo Es que estaba mirando Yo estaba fascinada Con esas coletas Digo, eso es más incómodo Madre mía Sí Imagínate En medio del desierto este Que con eso colgando Por favor Exacto Vas a hacer pipi En un hoyo Pero luego Te haces las coletas estas Que ni billones Además también Creo que es importante decir Que el Burning Man Es como un festival Muy caro Muy exclusivo En plan, no es Coachella Es como algo Bastante más Petit comité Y es nicho La música Es muy nicho Sí, la música hace mucho Es muy nicho Pero me encanta Las anécdotas que tiene Apuntada Paula Eran estas que he hablado De La Pasarela De La Moda ¿Queréis saber qué anécdota Tenía yo? Apuntada del Burning Man Sí Que es donde pillaron Al novio De Tamara Falco Estaba pensando en eso Es que es lo único Que estaba pensando En mi cabeza Claro Es que tú me dices Burning Man Digo, el sitio En el que el ex Futuro marido De Tamara Falco Se lió con otra Y ya estaría Y ya estaría Para mí es eso ¿A quién le importa La estética del Burning Man? ¿Cómo irías? A Tamara Falco no Seguro que no A Tamara Falco Don't give a fuck Pero es el sitio Donde ocurrió El nanosegundo Del metaverso Que veas tú Que luego estamos diciendo Que hay mucha diferenciación Entre el estilo De las personas Que van al Burning Man Y que van al Mad Cool Y luego teníamos Al Thiago este ahí ¿Cómo se llame? Yo no sé ¿Cómo se llama ese señor? No tengo ni idea Pues el futuro marido Tamara Falco Ese, ese Bueno, pues eso Pero ese no iba Divertido vestido Y luego también Yo que sé Otros festivales Así que hayan Primavera Sound El Primavera Sound Para mí también Tiene una estética Mucho más urbana ¿No creéis? Totalmente Este concepto de ciudad Sí Súper urbano ¿Qué te pondrías? Bueno ¿Lo podemos poner en sus fotos? Yo me lo pasé Por el forro Ella El dresco También me importa Me importa No sé ¿Qué te pusiste? Pues mira Yo me puse bastante Inspiración Coachela La verdad Y me puse un vestido De crochet Granate ¿Qué más me puse? Y ya está Y punto Y unas bragas He de decir Que luego Hay foto de eso Porque luego la he descargado Para hacer el visto en redes Y tenemos fotos de Claire En el Primavera Sound De este año Y tú Marina Que has estado también por allí Pues he de decir Que me he puesto Bastante ropa vintage En plan Y cosas muy cómodas De hecho Esta camiseta Ha sido una de las cosas Que lleva el Primavera He ido súper cómoda Este año La verdad Pero sí que es eso Es como moda urbana Muy vintage En plan Modernillo Alternativo Y gente muy chill Vestida también En plan Como muy No sé No muy extremo Claro Yo creo que Donde más influencia Hay de estilos Es en los festivales Que más han Más han pegado En el ámbito Redes sociales Por ejemplo Claro Primavera Está súper conectado Con toda la vanguardia De moda De marcas De De No me sale la palabra Puñeta Sí Pero como que es urbano Dentro de que son marcas Y tal No es nada loco O sea Es como todo Claro Porque hay un universo Gigante de festivales Que no tienen ningún tipo De estética Mira yo te digo El arena Al sound Dime tú En el camping este De qué estética Te puedes hacer Pero por Nada Si se van guarrar O sea Claro Bueno Pero eso es interesante Porque por ejemplo También una estética De festival Que a mí me gusta Muchísimo Que es como la que te pondrías Para ir al BBK Que es la estética Del Glastonbury Que es como ir sucia O sea Es ir sucia A mí me encanta esa estética Es sucia Básicamente Ahorras un montón de tiempo Claro Por necesidad No tienes que preocuparte Por nada Haz tu cola En las duchas de la Neral Para no ir sucia Claro Es que A ver Hay una piscina gigante Ya por eso te lo estoy diciendo Una sopa De bacterias Entonces claro Que look in Si te tuvieses que hacer Un look in mono Para ir al Arenal Que te pones Pero para soportar Las condiciones del Arenal Un bikini tía Un bikini no Porque te quemas Por todos los sitios Y todo el rato Un contacto ahí Con la gente Qué asco Qué asco Claro Yo creo que Que me lleve alguien En una carretilla Sí Ese es mi look Ese es mi look Gracias Botas Un Ash Hunter Rollo botas de agua Pero te mueres de calor Es que claro Es que es como muy hostil Claro Es verdad Las Hunter Para el BBK Son perfectas Sí Porque hace fresquito No y llueve todo el rato Claro Es como constante ¿Y vas en botas de agua Con bikini? No ¿Cómo vas? En el BBK En el BBK Tienes que llevar Chaqueta obligatoriamente Ah porque hace fresco Claro Yo me pondría como Eso Un look Glastonbury Un vestido mono Corto Botas de agua Y una chaqueta Y un oversized Encima así Tocho Una camisa así Una franel Algo como Y tira Porque total Te vas a mojar Claro El pelo No te preocupes Conchuga asquero No sé Sí Yo creo que Hay ahí un poco El universo in Y el universo out Todavía Yo creo que en el Arenal No se ha llegado a definir Una estética básicamente Porque es imposible O sea la gente Eso es la guerra Es como Sobrevive como puedas Y ya está Los primeros días Igual pones un poquito Más de intención Pero llegas al último Que pareces un trapo mojado O sea Cómprate un look Que no le vayas a coger Mucho aprecio Porque lo vas a Lo metes en una bolsa de plástico Llegas al último día Y dices Bueno tendré que escuchar la música Total Eh Sí ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está el escenario? Mi urbano apuntado Que es el Sonar También que es ahora De hace poco Que yo creo que hay Dentro de que no hay una estética Muy Instagram Ni nada de eso Sí que hay una estética Del universo tecno Total La mejor Es la mejor de todas Sí Para mí es la mejor Muy elegante Mucho negro Como mucha Mucha transparencia Pero transparencia Sí Diferente Una transparencia Más de mesh Total Correitas según quién Pero todo muy tecno Muy Es que cada una Tiene su rollo Loquitos más Mira total Algo A ver Este chico va muy moderno Justamente Pero sí Muy mono Muy moderno Muy mono Muy moderno ¿Dónde está el Instagram De este muchacho? No Pero sí Incluso como La gente que va a discotecas tecno Ya lleva Las gafas de sol Sí Entonces se mantiene Muy dentro Sí Yo estoy de acuerdo Con esto de la estética Del sonar La verdad Y creo que De aquí a poco Con el boom Que estamos teniendo Un poco De este tecno Style Vamos a tener Mucha más Influencia De personalidades Que viven De hacer looks Y de enseñarnos Pues como Potenciar tu estética Que está vinculada Con música que te mola Total ¿Sabes? Por favor Que no sé Es que es un lenguaje Mira que guay Implícito No me gustaría nada Como que se rompiera esto Yo necesito ir a Berlín Ese es eso Necesito Es Berlín Aesthetic Total O sea También Cabe decir una cosa Y es que el sonar Es un festival más cómodo Sí Porque es Plenamente en la ciudad No te vas a pensar Es chiquitito De hecho Creo que partes Como en un recinto cerrado Sí En la gira Es como Puedes ir más cómodo Más Bueno Si me puedo permitir Poner unos zapatos Más plataforma Porque tampoco me voy a Matar Sí No, no Completamente Que siga siendo así Porque me gusta Como muy guay Que siga siendo Esta burbuja Estética Que siga creciendo Es que yo siempre lo digo Que no ir vestido Adecuado Para las condiciones Del lugar Al que vas Es ir mal vestido Y es una cagada Sí O sea Literalmente Es como ir al gimnasio En traje Te vas a reventir Todo el día Sí ¿Sabes? Vas a pasar mucho frío Vas a pasar mucho calor Vas a Te van a doler los pies Igual Los zapatos Es que los zapatos Es tan importante Tan importante Total Porque si no Yo tenía apuntada Si queréis lo adelanto Porque era una sección Que tenía más adelante Pero busqué en un blog Consejos para vestirte En un festi ¿Vale? Típico que se busca Y me salieron Do's and don'ts Entonces yo quería Como que los viéramos Y si estamos de acuerdo Si no Y experiencias propias Venga Dos Lleva riñonera Do's and don't Yo es que Voy cómoda con bolso Ella lleva bolso Pero yo normalmente He llevado riñonera A los festivales Yo he ido a mucho festival En Valencia Y riñonera Pal pecho Lo más seguro Pal pecho No pero sí Yo he sido team riñonera Y yo este año También he llevado Mucha rinona Ahora tengo que decir Que a medida que me hago mayor Llevo menos cosas O sea Yo creo que a mucha gente Le pasa que acumula Más cosas en el bolso Y yo literalmente Yo con el gloss Yo meto el móvil El lápiz labial Y chao No pero yo Este año por ejemplo Llevaba agua Para el festival Llevaba agua ¿Qué agua la compras allí? Sí hombre Tú sabes la cola que hay Para comprar una agua ¿Puedes entrar cosa de fuera? Sí Le quitas el tapón Ah que moderno O sea sin el tapón Puedes entrarla Y vas con la botella Así en el tapón Vacía Ya llevas vacía La llenas de las fuentes Ah vale vale Claro hay toda una lógica Hace bastante Que no vayan festival Pero si tienes un vaso Depende No porque el vaso Lo tiene lleno Claro El vaso va lleno Claro claro No un jerselito Por si luego por la noche Refresca también Llevaba la rina Ah eso es verdad La última vez que fui Al primavera Pequé Pequé de que no me llevé Un suetercito Y me tuve que ir A cierto centro comercial A comprarme Un sueter Yo el año pasado Tuve una calor En el primavera Este año Pero el año pasado Era wow Ya hace 5 o 6 años Que no voy Siguiente Du Brillo En plan como purpurina Brillos Ya pasó Y luego se te corre De aquí Y pareces La niña esa Del meme Que está ahí En el coche Detrás Con la corona De princesa No más brillos En los festivales Por favor Desde que existe Euforia Este es otro tema Que queríamos comentar Lo tenía más arriba Ya que ha salido A todo convulso Desde que existe euforia O sea el tema brillo Me gustaba mucho al principio Pero creo que se ha pervertido Ya el tema de los brillos En plan No No quiero ver más brillos aquí Basta Click it stop No sé Se acabó Sí porque no tiene Ni como ningún sentido tampoco La gente lo usa indiscriminadamente Y es como A ver que tú crees Que tenía un qué En algún momento Sí Representar el universo De la fantasía Sí O sea me gusta Sigue siendo eso Los festivales Claro Pero ahora parece la feria De abril Claro Bueno no de abril La feria en general La feria Sí parece No sé Para mí es agotador O sea porque luego hace calor Yo es que lo veo repetitivo Todo el mundo igual No Sí Va a ser diferente pero no Y además lo asocian mucho A los guiris No sé por qué En plan en primaveras Aun cuando hay una persona Que es guiri Que no viene de En plan alguien de fuera Siempre llevan brillos Siempre parece que van a entrar Al coachero Siempre Son muy pretenciosos No puedo decir eso Porque aún no ha salido el capítulo Sí Creo que es eso Que van a coachera Entonces todo el mundo Lleva como 20 brillos En la cara que piensas Tío Amor que vas al par del fórum Claro Amore Que hay cemento O sea no Ya Pero sí Eliminamos brillos No eliminamos brillos Ropa oversize Sí Siempre Me parece guay Para mí siempre Sí me parece bien En plan como bien Además que es buenísimo Para conservar tu temperatura corporal Ella Porque os creéis que en el desierto Van con manga larga y con túnica Total Para conservar la temperatura El próximo festival que vayas Vete en batamanta Consejo No huelas nunca debajo De la ropa oversize que llevas Nunca huelas ahí Pero a mí me encanta ropa oversize Medias de rejilla No ¿Dónde has leído esto? En un blog Te lo estoy diciendo Es necesario Pone dos Medias de rejilla Menos mal que los blogs han muerto Bueno Yo Bueno a ver Ahora ya no Entiendo que esto hubo una época Como que era muy estética festivalera y tal Y yo no llevaría ahora medias de rejilla Yo tampoco Vamos Es como que tampoco O sea no ayudan No están haciendo nada No estamos en Tumblr Exacto Exacto No No estás haciendo Tumblr y no ayudan Prueba Es que esto me encantaba Pone Es un buen momento para que pruebes el pelo en tonos pastel Yo creo que este blog era del 2012 Puede ser Pero en plan Tonos pastel Para un día No te tiñas el pelo Pero ¿Qué me decís de las extensiones de colores? De mechones Bueno eso sí Eso sí Eso sí ¿Y qué me decís por favor? Esa a mí me encanta Brillos no Pero extensión de brillito Sí Te amo Muy dos milero Te amo ¿Sabes quién llevó una extensión este año de color al primer haber de Sound? ¿Quién? Rosalía Se la arrancó Salió con el pelo negro full Y una de esto de rubia así Me encantó Ponerme una Yo con las trenzas En post-bomb Es verdad Tú llevabas unas pedazos de trenzas tía Pero me las iba a poner O sea eso fue para la fiesta de Adidas Y yo me las quería poner para el festival Pero digo esto es tan incómodo que me arrancan la cabeza Te pesaba Sí y la gente como se enganchaba todo el rato Y dije Imagínate ser Ariana Grande Es que La ponytail Con la ponytail Claro Estas son cosas que no te cuentan Claro pero es que a Ariana Grande la gente no se le acerca Porque va con guardaespaldas A mí es que me iban tirando ahí Del pelo No te creo ¿Pero te tiraban adrede? No No sin querer ¿Te enganchas? Claro se engancha Entre baile y baile Se me enganchaba la gente Y me iban tirando y yo Oh Dios mío Vale pues entonces ya sabemos que un don't Es extensiones para trenzas maxi xxl Y lo que sí que tenía apuntado Es que para pelos rubios Por ejemplo este año Charly D'Amelio cuando fue a Coachella Pero si Charly D'Amelio va rapada ¿no? Eh no ¿Ya le ha crecido el pelo? No pero en el Coachella te estoy diciendo Ah chica O sea te estoy hablando de Coachella Que toma esta champú De cebolla Ella iba morena el primer día Y el segundo día fue rubia Y todo el mundo Ah tal Se ha cortado el pelo Se lo ha teñido Y no Kim Kardashian effect Exacto Se puso una peluca Ah no vale Se puso una peluca Y monísima la verdad ¿Peluca? Yo es que la pierdo Bueno Pero para la foto O sea yo entiendo Ella quería hacer un homenaje al Coachella Entonces ella quería salir Como con las mechas californianas A mí me ha hecho mucha gracia Lo de Claire Yo la pierdo Pero si nos estamos quejando De llevar una camiseta O ver si es que nos da calor Te vas a poner una peluca Que tú sabes Yo acabo así Que hasta 6 grados Los pierdes por la cabeza O los acumulas Pero para la foto Quedó monísima Yo creo que luego ya hizo así Claro Con Blanca la montana Claro Es que está la gente Que va al festival a vivirlo O a lucirlo Claro Yo si tuviera esa comodidad De que alguien me llevara cosas Me hago 17 cambios de look Claro Claro Es que Charly lleva Todo un equipo detrás En plan Venga cariño Dame la peluca Claro Nosotras estamos haciendo Este capítulo En un contexto de personas Que les interesa más La estética Precaria Del festival Exacto Lo que me puedo permitir Precaria es para ir a un festival Vale Y tenemos algún Don't Vale Coronas de flores Y bandanas Bueno espera Queremos añadir nosotros Algo que recomiendes Para un festival Que no te pueda faltar Un mosquetón Ya lo he dicho Un mosquetón ¿Por qué? Un mechero Por si te lo pide Un chico guapo Muy bien Muy bien Te hemos visto ¿Y un mosquetón? ¿Por qué? No sé Para enganchar todas las cosas Que yo Un vaso Le hago un agujero Y me lo pongo en el mosquetón Las llaves de casa En el mosquetón Muy bien Ahora está A alguien que va conmigo Le engancho la arandela De su pantalón Y al mosquetón Y ya vamos pegados Total Ya está Un mosquetón Sirve para todo ¿Y tú Marina? Unas gafas de sol Totalmente Porque tanto si empieza por la tarde Como si se te hace de día Vas a acabar Protección solar Sí También Total Pero eso es que hay que ponerse Todos los días Todos los días Es verdad Claro ¿Sabéis lo que es Os voy a contar una anécdota Así aleatoria De esas que me gusta contar Yo una vez fui a un festival De mis primeros festivales Que estaba muy muy enferma De la garganta Rollo fatal Que me moría De tos Y iba con un antibiótico Que era un botecito Y la típica cánula Súper larga Porque te lo tienes que poner Aquí Y yo cada No sé cuánto que me tocaba Le hacía a mis amigas Y yo ahí ¿Sabes? Y te ponías la cánula Sí Lleva todo el rato Con la medicación Y la gente La revista chica Mírala esta Que animada va Y tú No, es Propalkov Sí Y ya está Qué mona ella Sí Yo ahora tengo la garganta fatal Pero por culpa de haber ido Yo también Tú tienes la garganta mal La amigdalitis Madre mía Nada, no me miréis Y en Downs pone Coronas de flores Es que no Que qué haces La primera comunión No es necesario Ya pasó también Sí, ya pasó Bandanas Bueno Bandanas está volviendo un poco Ojo, aquí en el cuello En el cuello sí En la cabeza es que yo cualquier cosa Como que me ocupe mucho espacio Chicas, estamos completamente influenciadas Sí Pero yo que me ocupo de espacio En la cabeza es como que me molesta Me lo acabo quitando, tía ¿Qué estamos? ¿Quién Kylie era? Uy Es que es Kim Kylie ¿Quién Kylie era? ¿Creéis? ¿Sí o no? ¿El qué? ¿El qué? Perdón El pañuelito así en la cabeza ¿Qué ha vuelto? Va a volver en breve Será que está volviendo ella Poco a poco Sí Está volviendo poco a poco Sí A mí me recuerdo Pañuelito no sé No aporta nada Bueno, no Pero a veces es chulo En plan cuando se lo ponen así Con las gafas de sol O debajo de la gorra A mí hay look Mientras no te lo ates En el brazo O en la pierna Eso, eso Torniquete Como si te sangraras Eso no Usar cuero También me parecen dones Bueno Depende del festir Sí Si hace fresco Rosalía se acordará Toda su vida De haberse puesto Para el Coachella El pantalón Aquel de vinilo Y cuero O sea, yo creo que eso ¿Cuál? Cuando actuó en Coachella Lleva un pantalón de vinilo Y unas botas de cuero Y la pobre dijo Al día siguiente Que había pasado Más calor Que en toda su vida Yo tengo que decir Que a las prendas de cuero Ahora que viene el buen tiempo Que es justo a la época De los festivales No me parece muy correcto Porque siempre inspira Hacia el calor El tiempo ¿Sabes? Entonces no me parece compatible Yo estoy de acuerdo Con que es un don't Y cosas ajustadas Sí, a cosas ajustadas Sí A ver Yo entiendo que se refería Como a mini vestidos Estos así ajustados Yo he entendido eso Ah, que no te puedes mover Rollo corsé Claro, cosas que como que te impidan Que se te salga el culo Por debajo Mi madre siempre me dice Que puedas correr Que si hay mucha gente Puedas correr Y yo Vale mamá Estoy completamente de acuerdo Eso es verdad Lo de la falda corta y tal Sí Para luego estar incómoda Y añadís algún don't Algo que digas Ni de coña Hagas esto para ir a un festival Lentillas De colores No hace falta Nada que no hayas probado Antes en tu cuerpo Total Diría Ni zapatos Exacto Zapatos Nada que no sepas Que no te sientas cómodo Porque es que si no Algo que no No llevaría a un festival Ni de broma Yo diría también Maquillajes muy cargados Exacto También Porque las sombras Empiezan a bajar Se te destrozan Todo empieza como a Y a las 5 de la mañana Llegas con una cara Que no es la tuya A mí eso me pasó el año pasado Yo diría Prendas o accesorios de valor También Nada O rollo anillos Que no quieras perder Collares O una chaqueta Que te encanta Que es una súper Cazada Y vintage No porque además A mitad de concierto La gente va a empezar a saltar Las cervezas Van a empezar a volar Y tu chaqueta va a quedar Hecha un cristo Eso sería mi Don't Pues ya estaría Tenemos una anécdota Que tienes aquí Ah, tiene una anécdota Luego también Las tendencias de 2023 Para festis Que si queréis las vemos Nos can't do means Vale, pues voy rápida La anécdota es Que el otro día Yo estaba en el Primavera Sound Ya en el peor día de todos Que es el último día A las 8 de la mañana Yo así Esperando a que saliera Bueno, no Antes a las 6 Esperando a que saliera DJ Coco Que es el que cierra Todos los años el festival Con una cara Que ya te puedes imaginar Se me acerca una chica Por detrás Y me dice Perdona Y yo Que he hecho mal En plan, he hecho algo Y Marina Como la niña del exorcista Y me dice Pozo, tú eres la de Seba de Rosa Y le digo Dios mío Qué susto Y yo Seba Y Marina Seba, ¿a dónde? Sí No sale ahora DJ Coco Aunque no lo parezca Sí, soy yo Tal Y me dio recuerdos Para ti, Paola Qué buena Pues vamos a mandarle Un saludito Un saludito Quería decir Que siempre Que me dice alguien La gente sobre el podcast A mí me hace una ilusión Más que de mi propio Me hace mucha ilusión Y segundo Me pillan en circunstancias En las que estoy fatídica Una esta Y la otra Me pidió una foto En el lavabo De un barco A las 3 de la mañana Durante una fiesta Que tengo que salir yo En esa foto Si alguien tiene esa foto Que rule Porque yo en esa foto Tengo que salir Sí, a mí también Una vez un chico Vino a decirme cosa Justo me estaba dando Un bajón de tensión Y estaba yendo a sentarme Y yo rollo Muchísimas gracias De verdad Pero es que me encuentro fatal Rollo Me voy a sentar Me subo fatal Mira si te sientas Aquí a mi lado Ya le he mandado Tres saludos Este es el cuarto Muy bien Y nada ¿Y secciones? Secciones Tenía Visto en redes Y tengo como fotos Influencers Por si los queremos comentar Me encanta Uno de ellas Es grande de Claire Así que no sé Sí quiero La peor A ver, dale Visto en redes Se llaman las fotos Queremos la primera foto Del... ¿Sabes a quiénes has traído? Ah, mira, tenemos... ¡Uy, vaya! Esta chica me suena ¡Qué mona! Esta chica qué mona ¿Quién es? No sabemos Hace dos segundos Medias de rejilla No Pero un vestido de rejilla Sí Claro, pero esta es una De las tendencias Que más se va a llevar En 2023 Que es el tema De los vestidos Así como con punto Crochet ancho Que deje verlas ¿Cómo voy yo? Exacto Sí Bueno, sí, claro Este es más cómoda Yo soy más sonar Más moderna Tecno Bueno, está bien La verdad que voy a decir Que fui muy cómoda Ella ¿Y no pasaste frío? Llevaba una chaqueta Ah, muy bien En el bolso La llevaba arrastrando Todo el rato Muy bien Gafas de sol Con el filtro Monísimo Muy guay Y otra cosa Los lacitos en el pelo Se va a llevar eso Eso va a ser Bueno, ya se lleva muchísimo Sí, sí Pero que me gusta ¿Y botas cowboy calor o no? Porque ahora Yo es que siempre voy En bota cowboy Casi siempre voy En bota cowboy Me encanta Es mi calzado Ella Pues nada Si queréis Vemos el siguiente look Vale Que es el de Elsa Hosk Para Coachella Vale Ya te digo yo Que la falda esta Es que la veo incomodísima Incomodísima O sea El momento de andar Como un pingüino Sí Literalmente Luego va a tener Los bajos Como una mesa camilla Más manchados De darle patadones Que nadie Y el sobaco sudado A ver Sí, porque la manga larga Por muy anchita que sea El sobaco ahí va a oler Pero muy mona Está monísima Y a nivel tendencias Las ha cogido todas Vemos un poco ahí Esa estética blue marine Vemos esas influencias De faldas largas Denim O sea Va muy en tendencia Pero la tendencia De no ir a muestras O sea Un 10 En cuanto a calidad Del look Exacto Un 0 En cuanto a comodidad De ese look Completamente de acuerdo Siguiente Esta es Jessica Goycochea Ay que mona Cuando fue a Coachella Es que la amo Pero amiga Los andamios no Yo no sé Cómo de cómoda Estaba con eso A ver Por la parte de arriba Comodísima Y con el pantalón También te digo Pero los zapatos No vas a poder ir Pero si acabamos de decir Que para entrar al Coachella Hay que andar 40 minutos Claro Si no vas en Boogie Yo me habría puesto Unas ya donde Doctor Martins Algo así como más A ver Sí Pero no Unas Doctor Martins En verdad no No Duelen Duelen Y se te cuece Ahí dentro Pero unas que lleves Ya domada Total Una bota domada Yo tengo que decir Que esta foto Es un poco traicionera Porque hace muchos años Es de hace De 2018 No teníamos Tanta conciencia Del festival No Por eso Es como ver Una retrospectiva He de decir Que la parte de arriba Del top O sea Muy mona Sí En esa parte guay Pero el calzado igual Pues bueno Podría ir más cómoda Sí Más cómoda No sé si había otra o no Confirmadme Ah bueno Estás reciente ¿Qué? Estás reciente Esto es Coachella Y es Le Pons Me sabe mal Por quienes solo Nos estén escuchando Voy a describir esto Porque necesitáis saber Literalmente Llevan Un top Hecho Como si fuese Con silicona líquida Adaptada a su cuerpo En metalizado Una en plata Y otra en dorado Como si fuese Kim Y Paris Hilton Con los modelos Alba Y unos tejanitos cortos Debajo Son Lele Pons Igual la habéis visto Es Lele Pons Es Lele Pons Me he quedado tan choqueada Con lo que lleva Que ni le había visto la cara Imagínate Es Lele Pons Sí ¿Qué nos parece esto? A mí A ver A mí este top Digamos el original Que es como metalizado De verdad A mí me encanta Pero esto así Es que parece la cera De Pilar A ver Sí Yo voy a dar Mi punto de vista De moda ¿Vale? Pienso que La teoría estaba muy bien Pero la ejecución Ha sido pésima Sí que es una inspiración Que ahora está muy en tendencia Por ejemplo Lo hemos visto Con Rihanna En la Super Bowl Llevando este top De lo he visto Rígido O también con Beyoncé Zendaya también Zendaya también Luego Yves Saint Laurent Es una de las primeras Firmas que trajo esto Es que Aparelli También ha hecho Cosas rígidas O sea Esto en plan Rata de biblioteca Es tendencia Sí exacto Y lo estamos viendo Muchísimo Pero La ejecución Es una P***a basura Sí sí Es que parece Es que el chor Uy el chor ese Luego también Hemos visto Ha llevado algo similar Julia Fox Hace poco Estuvo en Cannes Fue Sí creo que sí En el festival de Cannes Y llevó un top también Que era como Efecto líquido Con transparencias Así Pero es que esto Literalmente es cera Es que luce barato Vamos a decirlo Sí pero más barato Porque parece cera Y además si os fijáis La correa que ata Es en otro color Es que es como Pero no le pongas correa Ah que ata Claro ata La parte de delante del top Con la parte de detrás del top Hay una correa en medio De color negro No entiendo nada Yo tampoco Yo entiendo la intención Me gusta que vayan a juego He de decir O sea me gusta esto De los matching outfits Sí me encanta A mí sí Eso luego Segunda otra cosa Que tampoco me gustaba Es que es Coachella Entonces tampoco No sé No entiendo muy bien Pero bueno La intención era buena Hay cosas bien hechas Y cosas malas Estoy os juro Estoy en shock Me encantaría poder compararlas Con algo Pero es que no encuentro nada Que sea así ¿Sabes lo que parecen? Esos vídeos que son De satisfying Que hacen Les tiran el líquido Para hacer el sello Pues ahora dentro de nada Les van a poner el cuño encima O sea Parecen algo así Qué raro Este no ha pasado el filtro No puedo parar de mirarlo Menos mal que me habéis quitado de pantallas Y luego tenía un juego Ah bueno este también El de Easy Pussy Ah la amo A mí me encanta El vestido del pez Que se puso el último día Total Me gusta mucho esta chica Pero es que esto es una fantasía Es el mejor look Me parece muy bien hecho ¿Ves? Esto es como un Coachella actualizado También te digo No me encaja con el Coachella tanto No es muy Coachella El que llevó el día anterior Era bastante más Coachella que este Pero yo he de decir Que me parecía bien Porque ella iba cómoda Va guapísima Lleva un elemento Que es el pendiente Que ya lo eleva un poquito Botas cowboy Sí Muy importante Total O sea Yo la veo Pues a ella bien Y además como que la representa Es su personalidad Estoy de acuerdo A mí me gusta el look No sé si para Coachella Pero me gusta el look No sé si era el pendiente de Loeve Pero no me compra No me compra Si no encaja No encaja Yo lo digo No me compráis No me compráis Vale Ella dice que no Pues ya está ¿Qué festival? Es este look Bueno vamos a empezar a un juego ¿Qué festival es este look? Exacto Y he puesto varios Cinco últimos minutos Looks que se llaman juego Y tenemos que adivinar Bueno no pertenecen de hecho Creo a ninguno Pero tenemos que decir En cuál lo meteríamos Vale Vale Go Dentro foto Ay que me encanta Uf Coperni Coperni Me encanta Coperni ¿A qué festival llevaríamos esto? Pues a lo de Semana Santa probablemente Pero Pues igual al de Bilbao Al BDK Claro Por la lluvia Por la lluvia Por ejemplo Yo había pensado un sonar también Sí Un sonar Un sonar Porque le pones unas gafas O sea de golpe Si es muy chun Sí Chun Chun Bueno yo un sonar más No sé A ver Hay también sonar de día Necesito comparar Necesito comparar Venga vale Pues siguiente Yo este digo sonar Y ella dice bebeca Sí Un poco incómoda con los sacos Las dos decís sonar vale Oh my god Complicate Es que Uy Yo iría así a ningún sitio No no Ya ahora les enseñaré A ver si fuese por festivales que hay Yo creo que sería un poco más Coachel actualizado Sí Y cambiando los accesorios un pelín Quitando el pantalón Si le quitas el pantalón de debajo por ejemplo Sí Sí O la otra opción es exagerar mucho más el tocado este que lleva Entonces tenemos un Burning Man Un Burning Man Sí En plan si lo exageras mucho Pero no lo veo steampunk No Sí Yo me lo imagino más rígido Para ir al Es Blue Marine Es así muy fluido Sí Siguiente Y el siguiente look es este Ah lo tienes aquí Lo tengo aquí Eso es súper sonar además Sí Sí Esto es súper sonar Igual también me lo hubiese puesto para el Primavera la falda Te digo Sí Algo así ¿Quién se puso la falda para el Primavera? No que yo me hubiese puesto la chaqueta Espero que nadie Esa falda que va con velcro Te sientas en el toy toy Os voy a decir que esta falda tiene muchísimas críticas Porque es completamente imponible O sea Una cosa así rígida Es como una tosta rica De velcro De velcro ¿Qué has dicho? Una tosta rica ¿Por qué una tosta rica? No sé Porque es rígida Me inspira eso Es que no me pidas explicaciones a mi imaginario Vale La siguiente parte del juego es al revés Vale Yo os digo un talent Y me decís ¿Qué tipo de outfit le hubieseis puesto para un festival? Vale Vale El primer talent que tenía apuntado justamente es el Sahosk Que le hemos visto que no iba muy adecuada para el Coachella Vale Pues qué outfit le pondríais al Sahosk Para el Coachella también Por ejemplo Ya que no lo ha hecho bien Pues cuál sería Hombre Yo entiendo la tendencia de la maxifalda Pero en este caso Hubiera optado por micro skirt Y también de Digamos De denim Y el top es que ya lo veía bien Pero a lo mejor que fuera un poquito más transparentoso No tan suda sovaco Suda sovaco como concepto Yo al Sahosk También me encantaría por ejemplo Verla con algún top De estos tipo capucha Porque a mí sus ojos me encantan Sabéis que ahora La Nan Hathaway creo que ha sido La que ha llevado como la mallita esta y tal Me encantaría verla con un top así como con Uy Cuidado muchacha Con el de estos Mi herramienta de trabajo Es que no sé cómo se dice No sé cómo se llama ese tipo de top Pero ¿Qué tipo de top? El que ha llevado a Don Hathaway ahora hace poco A Cannes Que llevaba la capucha O sea es un top que lleva capucha ¿Top con capucha? Pero es que no es capucha Es como una malla Sí Ah vale Como de medieval Sí Exacto No sé Verdugo Pues de verdugo Me gustaría ver a el Sahosk Está bien ¿Y tienes alguna más? Para decir de otra Os iba a preguntar sobre Dulceida ¿Sobre Dulceida? Sí en plan ¿Cuál le pondríamos a Dulceida Para que fuera ahora un festival? No sé Ahora que es como nueva etapa Porque sí que yo la he visto siempre Pues un Diesel Un Diesel por ejemplo Vale Sí Fácil Es accesible De estos que son así como de punto Que llevan el logo en medio Yo le pondría Yo estoy ya cansada de esos Hasta el coño ¿Cuál has dicho? El del agujero en medio No Yo le pondría de estos que han hecho Experimentación con materiales así como Desgastado Sí No lo sé Mojín así muy Year 2000 Sí Pero es difícil Ha sido ahí a matar Bueno porque No lo esperaba aquí A tres minutos de acabar La tenemos como muy metida En la estética Coachella El festival clásico Con el gorro Total Y es como vale Pues que le pondríamos a una Dulceida Por eso le pondría eso exagerándolo Rollo Con los gorros estos que se llevan ahora de cowboy súper grandes Me encanta Es que yo mantendría un poco lo que dice Claire La esencia como de ella y del festival Y lo llevaría súper al límite ¿Sabes? Rollo cowboy Sí Tal cual Ella bajada del caballo Pues mueve Así que este sería el capítulo Sí hasta aquí hemos llegado ¿Queréis que hagamos agradecimientos? Hombre pues lo primero de todo a Claire Gracias al primer abrazo Ay ella por existir Gracias a los festivales A vosotras por invitarme Ha sido muy guay Y luego agradecimientos Marina A Aleix que se me olvidó en el Exacto A Aleix el mejor A Aleix A Cris que es nuestra productora A BCN Radio Hub Que es el sitio en el que grabamos A Código Nuevo por producirnos el podcast Sí Y nos podéis ver cada dos miércoles En Youtube y Spotify Y todos los días por redes sociales ¡Olé! Porque los miércoles ¡Se va de rosa! Los miércoles ¡Se va de rosa! ¡Se va de rosa! Gracias.